¿Qué es la capacitación de conocimientos básicos en finanzas? Que a veces uno dice, bueno, eso es solo para ciertas personas con una formación muy específica o un nivel terciario, pero de repente si yo trabajo en un cambio o trabajo en una red de cobranzas que maneja divisas y de repente se da la posibilidad de hacer mejoras o propuestas de parte de los trabajadores, qué bueno es tener conocimientos en relación a eso. Así que Gabriela, ¿en este caso estaría orientado a personas que trabajan en finanzas o también en otro tipo de actividad? En general, de repente tengo un negocio propio y necesito profundizar sobre eso porque capaz que mi plan de negocio es muy exitoso, pero yo quiero seguir avanzando. Tengo que saber, bueno, si traigo cosas de China, por ejemplo, que en Tacuarembó hay muchas personas que lo hacen, ¿cómo me favorece el cambio al dólar? ¿Me favorece o no me favorece? Si traigo cosas de Argentina, ellos tienen varios tipos de dólar, bueno, ¿qué dólar es el que más nos conviene a la hora de traer cosas? Entonces, como que la invitación es en general. A todos aquellos y aquellas que realicen alguna actividad que tenga que ver con finanzas y que tenga como esta orientación a crecer o a mantenerse o por lo menos no trabajar a pérdida, creo que esta capacitación va a ser muy buena. Como siempre recordar que las capacitaciones se financian del Fondo de Reconversión Laboral, del aporte de los trabajadores y las trabajadoras del sector privado, así como de las cámaras empresariales, y los empleados y las empleadas públicas no pueden acceder a estas capacitaciones. Bien, así que vamos a repasar hasta qué día está abierta la inscripción para este curso. Bueno, inicialmente nosotros ahora solicitamos ayer cuántas personas vienen postuladas y ahí vamos a determinar si lo extendemos unos días más o no. Lo que siempre decimos es no dejar para último momento y poder hacer la consulta a tiempo. Bien, ¿qué otras capacitaciones tenés en la actualidad de INEFO para quien te pregunto? Fuerte y muy contentas de tener lo que es la certificación de competencias para mozos. ¿Cuántas veces nos ha pasado de ir a cenar o a merendar y decir, bueno, ese mozo, esa moza hace años que trabaja con este oficio, lo he visto en fiestas particulares, lo he visto aquí y allá, y no tiene cómo certificar todos esos años de experiencia o que se formó con otra gente que está muy capacitada. Entonces, la invitación es a que puedan consultar todos esos mozos y mozas que hay en Tacuarembó sobre esta certificación, que lo que hace Uruguay Certifica es acreditar tu experiencia. Sí, es muy dinámico acá en Tacuarembó, ya varias personas están haciendo certificaciones, hicieron el año pasado, como vaquiano turístico, como en periodismo también. Entonces, la invitación es a que lo puedan hacer. Se asigna un tutor, ese tutor, tutora, acompaña a este trabajador, trabajadora para que pueda certificar. Algo muy bueno es que podés estar trabajando como mozo o moza en el momento o no y haber trabajado. Entonces, se trabaja un poco, se organiza esto de la experiencia, de cómo acreditás todo eso que sabés, y al final del proceso se entrega un certificado que es por Uruguay Certifica, no solo INEFOB, donde INEFOB es parte de este sistema de certificación. Así que la invitación es que a mozos o mozas lo puedan hacer, es bien accesible. No es un acompañamiento que se diga pesado, que tengo que destinar un montón de horas, o de repente sacarle horas al trabajo o al descanso para poder hacerlo. Bien, ¿algún detalle más sobre las inscripciones? Están a tiempo, esto empezó a circular esta semana, así que no dejar pasar, porque también es una logística importante, que vengan los certificadores a Tacuarembó, que puedan visitar los lugares donde se van a hacer las prácticas. Se necesita tiempo como para organizar la logística. Así que estamos a disposición en el número de la oficina para que hagan consultas. Bien, ¿algún otro detalle, Gabriela? Sí, que estén atentos a las próximas difusiones en el mes de agosto. Por solicitud hemos tenido, la verdad que muy buena recepción de otras actividades que hemos hecho en la oficina. Vamos a hacer un taller en modalidad más de seminario sobre currículum vitae, las modalidades más modernas, cuando yo me quiero postular online, qué es lo que se mira en un currículum, qué es lo que el seleccionador o seleccionadora está buscando hoy día. Y complementando eso, lo que es un modelo de entrevista laboral exitosa. No la entrevista laboral de mi nombre es Gabriela y vengo por el cargo de administración, sino que una entrevista laboral exitosa significa que esa primera imagen que yo puedo dejar en el currículum se complemente con una entrevista presencial o virtual y sea exitosa. La meta del currículum y la entrevista es que me llamen al empleo. La meta no es el currículum en sí mismo. Entonces, un poco vamos a trabajar eso en modalidad de seminario, vamos a lanzar la difusión para que la gente se pueda postular correctamente y está dirigido a personas de 18 años en delante.